Desde el área de orientación vocacional, lo que hacemos es ayudar a los jóvenes que hoy están comenzando en esta transición. Sabemos que todo proyecto nuevo, todo camino nuevo, moviliza determinadas ansiedades y estados, y como universidad no somos ajenos a ellos. Queremos poder acompañarlos a los chicos con la obra, tratando con humor, poner en escena esta ansiedad, estos temores, este sentirse perdido que es completamente normal, completamente esperable, y sabemos que es un momento. Sabemos que hoy es un día muy importante para estos ingresantes y para nosotros, porque a partir de hoy, ellos comienzan a formar parte de nuestra comunidad, y como comunidad que somos, no queremos que ninguno de nuestros integrantes se sientan desprotegidos ni solos. Hay diferentes dispositivos que están pensados para estos ingresantes, y que son los que estamos justamente instrumentalizando ya desde su primer día, para que puedan transitar estos primeros pasos de la mejor manera posible. ¿Y justamente son frecuentes, son varias las consultas que reciben en estos primeros meses del año? Sí, sí, en estos primeros meses tenemos, bueno, justamente los jóvenes que quizás han hecho una elección que no es tan madura, son los primeros que comienzan a consultar, pero bueno, para eso estamos.